Un evento muy bueno mañana sábado, invitamos a toda la gente a que pueda ir. Cinco años de mi agencia de modelos y la verdad que lo queríamos organizar algo, un espectáculo que esté bueno, un show donde pueda participar la gente, donde podamos agasajarlos porque son los que nos permiten acompañar, los quienes nos acompañan en realidad y nos permiten seguir haciendo este tipo de eventos. Así que nada, traemos como figura invitada a Alejandra Maglietti, que es una chica de los medios, que todos los días la podemos ver ahí en Bendita TV, que es abogada, que tiene como distintas facetas y que va muy bien con la mujer, que eso también está bueno porque desde mis clientas, como les digo, mis amigas, que son muchas siempre, que participan de mis eventos de una manera muy activa, les gusta ver este tipo de figuras que no son como competencia de la mujer, sino se las ve como más cercanas y desde otro lugar, no tan solo de la belleza. Bien, va a ser un desfile y va a haber otras actividades, ¿no? Exactamente, sí, un desfile, vamos a, más allá de algunas marcas muy conocidas a nivel local y nacional, también vamos a tener el cierre de alta costura con un diseñador santiagueño como lo es Luis Guerra, que tiene una colección fabulosa, que Luis siempre me acompaña en todos mis eventos, al igual que otros diseñadores de Santiago, siempre como que voy alternándolos, porque me gustan las cosas que hacen, tienen cosas muy lindas, hay mucho talento en Santiago, así que bueno, vamos a tener un cierre de alta costura, más de 20 modelos en escena, muchos premios para regalar a la gente también, que eso se copa mucho, desde unos muy buenos lentes hasta perfumes, bueno, vouchers por compras de ropa, así que bueno, tenemos un público como muy amplio y queremos a todos dejarlos súper contentos. ¿Cuál es el balance que haces de estos cinco años? Bueno, la verdad que es súper positivo, yo en realidad vengo trabajando hace mucho, hace cinco años con lo propio, nada, feliz porque es como difícil posicionarte en un medio donde hay otras personas que hacen lo mismo, pero nada, la verdad que en estos cinco años, un balance 100% positivo, porque puedo traer figuras como muy mediáticas a lo largo de tantos años, las chicas siempre del momento, te hablo desde una Sol Pérez hasta Luciana Salazar, Vicky Zipolitaqui, Virginia Gallardo, todas estas chicas que han venido a Santiago, que son figuras y que la gente las quiere conocer y todo, bueno, gracias a Dios he tenido la posibilidad de traerlas y de armar cosas que están buenas, no digamos porque lo digo yo, sino porque a la gente le gusta y bueno, y que me permite seguir haciéndolas. Gracias.